Miren qué desastre me han hecho, no sé que me han sido, deben haber sido langostas. Me han hecho un pinzado en el olivo, un pinzado natural. Miren, todas las puntas de las ramas se las han comido. Yo no quería tocarlo a este acebuche porque es un llamador y lo trasplanté antes de que empezara la primavera. Así que no quería tocarlo todo un año. Y me han obligado las langostas, la han tocado a ellas, digamos. Le han comido todas las puntas. Qué desgraciadas que son. Qué porquería. Miren qué pedazo de tronco.